No me explico lo que siento Ni el por qué en ti yo solo pienso Es tan fácil quererte y presiento Que todo va a salirnos bien No sé si es mucho o poco tiempo Pero como tú no hay dos Estoy seguro de eso Me gustan tus cejas, tus ojos, tu voz Tu forma de ser y créeme que quiero Hacerte feliz con detalles de amor Tomar un café juntos en el mirador En el mirador Créeme no voy a parar Tu vibra me tiene volando alto Y no lo puedo evitar En mí siempre estás Desde la primera vez que yo te vi me enamoré Lo que nadie me hizo sentir contigo lo encontré Y es que el destino jugó a mi favor Se dieron las cosas y fluyó el amor Tú quédate tranqui de aquí no me voy Y eres lo que quiero un sueño cumplido Vente yo te invito a ser feliz 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 Tus ojos no puedo olvidar Tu ley yo quiero besar Yo sé que tu amor es lo ideal Para mí así que no dudes de cosas Tú eres la más hermosa Y mereces más que mil rosas Vente yo te invito a ser feliz Vente conmigo y así seguir Andando sin pensarlo Tenerte a mi lado, contigo sin dudarlo Yo sé que eres para mí, para mí Me gusta entonces ahora tus ojos todos Tu forma de ser y creer que quiero Serte feliz con mi estar y ese amor Toma nunca frecuentos en mi lado El mirador Créeme no voy a parar Tu vibra me tiene volando alto Y no lo puedo evitar En mí siempre estás No lo puedo evitar Gracias por ver el video.